Hoy chicos terminamos la segunda temporada del Málaga y yo sé que ahora mismo estoy en el punto de mira de la afición Porque sé que tal vez no estoy gestionando de la mejor manera posible a nuestro canterano Pedrito Yo lo sé perfectamente pero cuando estás aquí dirigiendo el club pues hay veces que no es tan fácil gestionar las cosas Y hay situaciones que se superan y tal vez me estoy viendo superado Igualmente yo hago todo lo mejor posible y hoy tenemos la recta final donde tenemos que estar todos juntos remando en la misma dirección Dirección Europa Ayer terminamos los traspasos y creo que la plantilla quedó bastante bien Para empezar tenemos aquí en punta Roberto, Gurú que ya estaban, Luis Enrique, Jair, Amuzu, Souza Tenemos a Fresneda, tenemos a Mohai, portería Sirigu Marsa que pasa a ser el central titular a falta de que Moken o pilla un poco más de nivel o ya tendremos que empezar a darle un rol diferente Tenemos aquí a Viragi que sigue igual y luego tenemos aquí primera incorporación que es Moreira En este caso creo que nos da un plus Eliason al final se ha ido cedido que esto es importante Tenemos a Fofana que viene cedido del Chelsea, jugador muy interesante, muy potente Nos da un perfil de jugador que no teníamos Y luego también se incorpora al equipo Merlin también con la cesión Nos ha subido un poco el tema del precio compra directo y aquí tenemos a Fernando lesionado Ahora mismo estamos novenos y nos toca en casa contra el Villarreal Me alegro de que al final hayas decidido cancelar mi traspaso Espero que me des la oportunidad de jugar y labrarme un futuro en el club No quiero quedarme calentando el banquillo ¡Declaraciones dudas de Pedrito! Eres demasiado valioso, valor para Pedrito Buena declaración, me ha gustado la ambición Y es por eso que este partido va a jugar Jair Pero vas a estar ahí Están cansados, tienen ahí a Muñahín Trigueros muy tocados físicamente Defensa también cansada Creo que físicamente estamos mejor que los rivales ¡Mírate también! Roberto, Fofana arriba, a ver qué tal Los dos ponen el balón, no son los mejores del mundo Pero sí que es verdad que tienen mucho gol Estamos apretando muchísimo ¡Bien equipo, bien! Yaremi tiene mucho nivel, tío ¡Fuera juego! ¡Bien Muhaid, bien! ¡Vamos! ¡Bien equipo, bien! ¡Hostias! ¡Qué bien jugado, tío! ¡Qué bien jugado, joder! ¡Vamos! Este tío, la que pisa a Aria, macho ¡Tiembla de Rosaleda! ¡Me gusta! Muy bien jugado, eh ¡Uf! Merlín Para Roberto ¡Vamos, Viri! ¡Díselo! ¡Díselo, hostia! Vamos a hacer cambios Vamos a quitar a Fofana Que creo que nos está aportando demasiado Va a entrar, en este caso, Guru Y entrará Moreira por Luis Enrique Uy, cuidado ¡Aaah! Aquí mira que la hemos recuperado bien Pero se ha quedado muerta, tío Calma, que es 87 Calma, que es el 87, chicos ¡No! No te puedo creer Vamos, va, que tenemos una más, tío No tenemos una más ¡Qué locura! Partido contra el Rayo Vallecano Yo creo que ahora mismo no es momento de lamentarse de... Del empate Volvemos a jugar en casa Vamos a volver a repetir con Merlín este partido Creo que hay que darle confianza al chaval Que lo está haciendo bien La convocatoria será la misma Y creo que el once será el mismo O sea, yo creo que aquí sí que no cambiaría nada Para mí, uno de los mejores partidos de la temporada, sin duda Y te vas con dos, dos Por... Bueno, por estas cositas que... Que te da la categoría ¡Uf! ¡Bien, Vini! Esto quiero ver de Vini, tío Más patadas A Muzu ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, Jaé! ¡Esto quiero de él! ¡Que llegue! Providencial Providencial, tío Bien, Merlín Este tío tiene mucha calidad, eh ¡Boh! ¡Déjala! ¡Oh! ¡Qué paradón! ¡Qué bien jugado, tío! ¡Penalti! ¡Qué paradón! ¡Bien! Hay que meter el segundo, eh Hay que meterlo porque las estamos teniendo Y la tendremos Aquí, Merlín Bien tocada Muy pasada Mujait ¡Uf! Buenísima ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Díselo, gurú! ¡Eso es! 2-0 en casa, tío ¡Vamos! Minutos para Pedrito Son 10 minutos, chicos Tienen que aprovecharlos bien ¡No! ¡Al palo! No, Pedrito No te precipites aquí Que ya lo tenías ¡Oh! Muy bien, equipo Muy, muy bien Partido que dices Estaban por encima A ver, ellos Este partido Yo estoy viendo caras nuevas Creo que están rotando un poco A lo mejor es por tema físico y tal Creo que están rotando a Sadik A Merino O sea, es un partido que Con la de bajas que tienen Podemos sacar cosas Esto es espectacular O sea, tener esto con Siriguo Es una locura ¿Cómo lo ve? ¡Vamos! Este gol es de Siriguo O sea, le das un balón Que es una embarcada ¿Cómo llega A ese ritmo muy high? ¿Y cómo despeja? ¡Vamos! ¡Díselo, Fofana! ¡Díselo! Estamos jugando muy bien Estamos jugando muy, muy bien Está jugando muy bien este tío Está jugando muy bien ¡Bah! 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 ¡No, no, 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 no! El pase de Jaer no tiene sentido Y Moreira Primero minutos de punta Y aquí tenemos el gol ¡Hostia! Pero qué barbaridad El pase que ha metido Jaer ¡Madre mía, tío! ¿Cómo está el equipo, nene? ¡Qué contundencia! ¡Qué superioridad! Cinco minutos, Pedrito Aquí tienes que estar, ¿eh? Buen partido, chicos Muy buen partido 0-3 en el campo de la Real Es algo que no nos podíamos esperar Jamás Sí que es verdad que te lo podías esperar Si ves el 11 que saca la Real Personalmente Yo no quiero ofender a nadie Pero a mí me parece incluso Una falta de respeto al Málaga Y os van con todo No es lo mismo que ver la Real Sociedad Con la Real Sociedad B Tienes un equipo de segunda división Y le ganas fácil Pero esto, tío Esto sigues ¡Hostia! ¡Ale, Málaga! ¡Ale, Málaga! ¡Ale, Málaga! ¡Qué puta parada de Siriguo! ¡Mierda! ¡Bien, Marsha! Es que esto Esto nos da mucho Esto nos da mucho Antes esto sería gol ¡Ale, Málaga! ¡Furbo! ¡Se respira Fumbo! ¡La Rosaleda con la pala Con el palo entre Fofana y Amuzu! ¡Ale, Málaga! No ¡Eh! Roja Y esta es de Fekir Se ha calentado por la pérdida Esta es de Fekir Y puede ser roja ¡Baaaa! Por favor Mierda ¡Aaaaaa! Nos están matando Dale a Muzu Vamos a Muzu ¡Sí! 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 ¡Vamos! Vamos a quitar A Fofana Y va a entrar Moreira ¡Baaaaa! Me lo matan Ya echaba ya en los comentarios Me gusta Me hace recordar Lo poco que me queda en este club Por algún casual No voy a leer ninguna Nada No voy a leer nada Sobre la pérdida de Amuzu ¿Por qué? Porque es natural perder Nadie he visto Ahora mismo no he leído nada De rollo ¡Hostia! La ha perdido Amuzu Nadie Solo veo las golas de Jair Lo que tiene ser el mejor del equipo Bien, en serio Gopita final Nada, lástima Seguimos en puestos europeos Después de la derrota Ante el Betis Chicos, el Betis ahora mismo Se acerca No sé a cuánto Pero se acerca Es que si ganamos Nos ponemos en Champions La convocatoria es la misma Ellos juegan con 5-4-1 Recordad lo que pasó en la Copa Un equipo que parece que no No sé cuántos Te meten 2-0 Y te mandan para casa Qué bien reparte ¡Uy! Avisa a Luis Enrique Esto tienen que hacer Oh No, 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 no ¡Roberto, no! ¡No lo he hecho! ¡Ay, Roberto! ¡Ay, Roberto lo que ha hecho! ¡Uf! 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 Voy a avisar Esto es lo que le pido yo ¡Uf! ¿Qué me ha hecho un bóla, tío? ¡Uf! Por favor, María José Por favor, María José Que no lo he tocado, eh María... ¡No! ¡Uf! ¿Perdona? Si es fuera ¡Vamos, Sirigu! ¡Tres penaltis de tres esta liga! ¡Tres de tres! ¡Tres de tres de Sirigu! ¡Vamos! ¡Roberto! Haz lo que sabes, tío ¡Roberto! El ABC ¡Qué bien, Jair! ¡Peralti! ¡Por favor, María José! ¡Es el mismo que antes, tío! ¡Es el mismo, tío! ¡Falta! ¡Falta! ¡María José! ¡Y pita el final, María José! ¡La puta que te parió! Gole muy bonito Es partido muy igualado Pero yo creo que aquí María José Pues ha tirado más de los colores De la isla De yo qué sé Es un partido muy complicado, chicos En su campo Fue muy, muy superiores No se esperaba en ese nivel Pero aquí Bueno Pues Saben lo que se juegan ¡Vamos! ¡Fofana! ¡Este tío viene a sumar! Hay gente que se piensa ¿No? Viene del Chelsea No sé qué Se pasó un año aquí en España Málaga No sé qué Marbella Fiesta Pim, pa, pum Este tío quiere ser futbolista profesional Y nos vamos Ahora voy Por fin lo veo Manchado de barro ¡No! ¡Mujait! ¡Oh! El martillo Roberto ¡No! Roberto ¡Sí! ¡Sí! ¡Uy! No te puedo creer ¡El error de Osasuna! Esto es el gol vuestro ¡Este gol es vuestro! ¡La presión de la afición! Vamos a cambiar en este caso A Luis Enrique Y va a entrar Moreira Falta ¡Me han lesionado a Muzu! ¡Me han lesionado a Muzu! ¡Wow! ¡Muy tieso, eh! Vamos a meter a Verdín ¡Oh! ¡No! ¡Qué paradón! ¡Me han lesionado a Moreira en el golpe! ¡No me lo puedo creer! ¡Los dos bandas ¡No por favor! ¡Pita final, Arby! ¡Bien equipo! ¡Bien! ¡Buenos tres puntos, tío! ¡Muy importantes! ¡Muy, muy importantes, tío! Son tres puntos Pero yo preferiría perder este partido Y tener bien a Muzu Y tener bien a Moreira Que lo que ha pasado Tres meses No, 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 increíble Impresionante Tres meses Moreira no es nada Simplemente molestias Pero es que esto es increíble A Muzu se pierda la temporada ¡Vuelve Fernando para el Barça! Están muy cansados Lo sabemos Pero bueno Al final tienen jugadores De un nivel altísimo Centro del campo Con De Jong, Horta Y que sí Va a ser jodido Igualmente están reservando también Gente como Pedri Gabi Pues para la Champions Es normal Mirad el ambiente Mío, el Camp Nou Mirad el Camp Nou, chaval Recordamos lo que pasó en la ida Nos tiene mucha rabia En la Rosaleda Fliparon De lo que era el ambiente ¡No! ¡Bien, Sirigu! ¡Qué bien intuido, tío! No les veo tan bien Como en la ida Mira que en la ida Luego ganamos Pero no les veo tan bien ¿Roberto? ¡Vamos, Roberto! ¡Díselo! ¡Vamos, Roberto! ¡Bien, equipo! ¡Bien! ¡Vamos! La que está liando el Barça ¡Ojo, ojo, ojo! La que está liando el Barça Estamos siendo muy superiores, eh Puede ser La típica goleada histórica Bien, Sirigu ¡Bien, Vinicius! ¡Sigue! ¡Bien, equipo! ¡Se escucha de fondo! Fofana, quédate Fofana, quédate Fofana, quédate No es fuera de juego Es fuera de juego, árbitro ¡Eh! Pita Pita porque sabes lo que tienes que pitar, eh Pita porque sabes lo que tienes que pitar Creo que vamos a meter a Lidu Por Moreira Meteremos a Luis Enrique A pierna natural Y meteremos a Fernando Por Roberto ¡Boo! Ansu, tío Tiene mucho gol ¡No! ¡Terry Stegen! ¡Cómo lo ha intuido! ¡Deja una más! Muy buen punto No hay que olvidarse Por el tema de que nos han remontado Teníamos un 0-2 Pero buen punto, chicos Muy buen punto La verdad que creo que el partido de Fofana El partido de Roberto Ha estado muy bien Creo que me han precipitado con los cambios Creo que no era partido para darle la vuelta a Fernando Porque no estaba recuperado al 100% Aquí creo que me he equivocado Estamos sexto, chicos Si perdemos este partido Lo más probable es que salgamos de Europa Tiene una defensa impresionante, chicos O sea, nos arbitra Pedro Orteguilla Un árbitro que todos sabemos Que, bueno, que tiene algún escándalo arbitral Pero bueno Me gustaría que fuera un 14 Me gustaría que al llegar a la Rosaleda Que Blinhan diga Oye, porque no me habíais dicho Que la Rosaleda era el campo más potente De la categoría ¡Me gusta el ambiente que veo! ¡Oh! ¡Jair Potter! ¡Hadnos un truco! ¡Jair! ¡Hadnos un truco! ¡Hadnos un truco! ¡Se escucha a la gente cantando! ¡Qué bien, Diego! ¡Al área! ¡Uf! ¡Qué pena! ¡Penazzi! ¡Péntalo! Se va, se va, se va, se va, se va ¡Uf! ¡Llegó! ¡Bien, equipo! ¡Bien! ¡Nah! ¿Pero por qué para el juego? ¿Por qué para el juego? Lloro al fútbol Lloro al golompié, eh Los niños han dejado de sonreír Desde hace muchos años No, el equipo está roto Nos han matado Se escucha de fondo ¡Así! 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 ¡Gané el Madrid! No puede ser ¡Apí toda falta! Es una locura Me tengo que ir del campo, eh Voy a abandonar el terreno del juego Me voy del terreno Voy a sacar No, no, voy a sacar a mis jugadores del campo Uno por uno Uno por uno Voy a sacar a los jugadores ¿Qué para dónde, Courtois? Va un gol de córner Que esto es indefendible Ni para el Madrid ni leches ¿Roberto? ¡Vamos! Esto es fútbol ¡Bien, Roberto! ¡A por el balón! ¡Queremos más, chicos! ¡Queremos más! ¡Uy, Courtois! Se las llevan todas, tío ¡Bien, Sirigu! ¡La parada de Courtois! ¡Pero, pera, 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 Perder! ¡Tenemos la última! ¡Tenemos la última! ¡Pero que sube el portero! Luis Enrique ¡Qué pena! ¡Bien peleado! ¡Honor para mis jugadores! Pero ahora mismo hay que saber El alcance de la lesión de Fofana Cruzados Siete meses Se han roto los cruzados No, no, no Le han roto los cruzados Esa Pedrito la metía Ya Pero como no juega ni los martes No la mete Viendo un poquito las quejas Tras los últimos partidos Creo que Tengo que volver a actuar Partido en la guanda, chicos Importantísimo ¿Qué quiere Pedrito? No le puedo garantizar más minutos Es la realidad Vamos a jugar el partido Un partido que será muy complicado Ellos tienen un equipazo impresionante Mavidi Mavidi en banda Que es su nueva incorporación Varela Mancini Han hecho fichajes de mucho nivel De muchísimo nivel, la verdad A ver Hay un sector Llámalo sector Llámalo colegas del instituto de Pedrito Yo entiendo Y eso es normal Que tú eres colega de Pedrito Y sales con él de fiesta Y lo conoces del cole Y digas Ya eres malísimo Pero hace mucho ruido Porque claro Al final lleva toda la vida en Málaga Tiene muchos colegas Típico chaval que tiene muchos amigos ¿Sabes? Y dices Guau, ¿cuántos amigos tiene este tío? Pues al final hace mucho ruido Y eso pues yo creo que está Prejudicando claramente Lo que vendría a ser el equipo Y yo no quiero que prejudique el equipo Entonces pues toca tomar medidas Es una pena increíble Lo de Fofana y Amuzu Creo que el final de temporada Que tenemos Va a ser muy complicado Por el tema de las lesiones Cosas que no se pueden controlar Simplemente podemos trabajar bien El tema físico Pero si luego te viene Una persona del Madrid Uno de los Asuna Y te pegan Fua, que campazo El Wanda Paréntesis ¿Os acordáis cuando hemos empezado hoy? ¿Cómo iba el equipo? Paréntesis, eh No, no, no Quiero hacer un paréntesis Porque no es broma Me voy a ir del Málaga ¿Os acordáis como hemos empezado El capítulo? Genial ¿Qué tal Jair? Increíble A la que hemos empezado A la mínima criticar a Jair Hemos salido de Europa Al igual que contra los Asuna El gol lo metéis vosotros Que sepáis De Europa Nos habéis sacado vosotros Pedrito no jugará Ni un minuto más En toda la temporada Ni uno Hasta que al final Haya una unión Entre equipo y afición ¡Punto! Guau Que meneo Que meneo Eh, eh, eh Arby, Arby Por favor, eh ¡Qué paradón! ¡Goo! Impresionante historia Del fútbol español ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, Moreira Bien leído, hostia ¡Vamos! ¡Joder! Llegamos, Haidt No es coña Que voy a liberar A Pedrito No es coña, eh Os lo juro ¿Qué? ¿Para dónde sirve? No es coña Que voy a liberar Después de ese partido A Pedrito Me voy a quedar Me voy a quedar Tan ancho, tío Lo voy a hacer Lo voy a hacer No me lo puedo creer No puedes hacer esto Vamos, Mujay Llega como sea Fuera juego Fuera juego Fuera juego Cambios Va a entrar Pedrito Va a entrar Guru Me gustaría que os harais Estos minutos que tenemos aquí Chicos Para despediros de Pedrito Porque después de ese partido Va a ser baja del Málaga Su último partido Quiero que Os podáis despedir de él No ha sido su culpa Pero son sus últimos minutos Creo que Se mereció una despedida Es un tío de la cantera Que trabaja como nadie Se va a llevar Un chasco importante ¡Vamos! ¡Vamos equipo! ¡Vamos Roberto! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Hostia! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien Roberto! ¿Cómo controla tío? ¿Cómo? ¡Bua! ¡Vamos! ¡Hostia! Sacar un punto aquí Sería una locura Coque destrozado tío ¡Qué pena tío! Porque Pedrito Demuestra tener un talento Impresionante ¡Qué pena que no lo podamos Disfrutar aquí! Por culpa de De radicales ¡Oh! ¡Qué lástima! ¡Buen punto eh! Chicos Muy buen puntito Ahora mismo estamos décimos A ver Ahora llega el momento Que toca comentar Espero que esto sirva Como un ultimátum Si veo boicot A nuestro jugador Jair Que es un jugador más del equipo Como Jair Como Viragi Como Merlin Como Mujay Si veo boicot A Jair Por ser de la misma posición Que Pedrito Pedrito O sea si juego un partido Y Jair recibe un boicot Diferente Un trato diferente No yo Las críticas a mí Las críticas a mí Que para vos soy el míster A Jair no Las críticas a mí Que lo pongo yo Si yo veo boicot Hacia Jair Es última oportunidad Último aviso Pedrito será Agente libre La mañana siguiente Porque yo al final ¿Quién está sentando a Pedrito? Jair No Lo siento yo Las culpas a mí Cuando perdamos Por no meter a Pedrito Mister hijo de puta Jair hijo de puta No lo voy a permitir Si recibo insultos Hacia Jair No hacia mí Hacia mí lo que queráis Yo soy entrenador Y soy capacitado para este cargo Pedrito será Agente libre La mañana siguiente Jair out Minutos para Pedrito Bueno Es muy fácil Es muy fácil Los actos tienen consecuencias Es muy fácil Lo tengo muy sencillo Yo si veo Un boicot Hacia Jair Jair a mí no Es remar Chicos Tenemos un objetivo Faltan un total De siete jornadas El objetivo ya está hecho Que era la salvación Pero ahora mismo No podemos mirar Hacia otro lado Y decir ya está Ya hemos acabado Como las palmas Que ahora mismo Está sufriendo por si baja No podemos hacer esto Porque ahora mismo La realidad es que estamos A un punto de Europa De la conference Ellos juegan con un 4-1-4-1 Defensa muy, muy rápida Muy, muy veloz Pero luego sí que es verdad Que arriba Pues se deja muy solo a Vallejo Jugamos en casa La afición en pie ¡Vale, malagale! ¡Vamos, va! ¡Equipo! ¡Poco más! Hemos salido dormidos Este partido Se nota Vamos a salir muy dormidos ¡Bien, Sirigu! Viragi Viragi y Moken Yo lo que estoy viendo Es que ahora mismo No tienen el ritmo De primera división ¡Uf! ¡Qué buena era, tío! ¿Buen balón? ¡Eh! ¡Cesión! ¡Arby! Bien, Mujait Claro, es que esta defensa Es otra historia, tío Esta defensa Con control ¡Arby! ¡Por favor! ¡Por favor, Arby! ¡Uy! Va a entrar Moreira Por Luis Enrique Y vamos a meter también A Merlin Y a Malong Por Sousa ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Qué injusto es el fútbol, tío! ¡Infinitamente superiores! ¡Madre mía! 0-3 en Chirona La gente que no haya venido al campo Dirá ¡Vaya vergüenza! Pero la gente que ha venido al campo Sabrá perfectamente Que el equipo no No ha hecho esto No lo ha hecho Ni mucho menos Espera, tú 0-4, tú Partido que era para Para ganarlo, tío Era para ganarlo, eh Creo que es el ridículo más histórico De mi carrera deportiva Era un partido que realmente Era importante para meternos arriba Creo que la gente que ha visto el partido Sabe perfectamente Que no es un 0-4 Lo sabemos todos Creo que es un partido Que nos demuestra Que no podemos rotar Porque no podemos rotar No tenemos ahora mismo Equipo para rotar No lo tenemos Oferta por Oferta por Pedrito Rechazamos Ahora mismo Pedrito Tal como tengo el equipo de bajas No podemos venderlo Bueno, pues seguimos décimos Ahora mismo estamos con 47 puntos Y ahora sí que tenemos La obligación de ganar Este fuera de casa va a ser jodido Aunque están en una muy mala posición Vamos a ver cómo estamos físicamente Habrá gente que tendrá que forzar Tenemos gente cansada Y sé que ahora mismo La gente podría pensar Que toca rotar No toca rotar Mírate ellos Cuando se la vida Hay pablidis Silas Y Egueras Y Aguaras Con los isquios En San Petersburgo Y ahí están compitiendo Este es mi killer ¡Este es mi killer! ¡Este sí! ¡Mi hombre gol! ¡Ve el espacio y la cruza! ¡Vamos, Roberto! ¡Eh! Sácasela Apreta, apreta, apreta Dale la presión Dale la presión, Luis Este es mi killer Este es mi puto killer ¡Me cago en la puta que me parió! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Qué buena jugada, tío! Con paciencia Tranquilidad Moviendo Y luego Fernando Con mucho gol Hacía mucho tiempo Que no metía gol Vamos, Merlín Una buena Buena esférico Para Guru ¡Vamos, Mujay! ¡Vamos, mi nuevo capitán! Ahí estamos ¡Hostia! Ahí estamos Pedrito Muy buen partido Bravo, chaval Muy bien Bien, equipo Muy bien Importante la portería a cero Muy importante Quiero irme ahí Porque me lo están pidiendo desde arriba Porterías a cero No sé qué Solidez defensiva Bien, chicos Muy bien Muy, muy bien Era muy importante este partido Para mí De los más importantes de la temporada Porque veníamos de un 0-4 En contra en casa Contra Girona Seguimos décimos, chicos Faltan un total de 5 jornadas de liga Estamos décimos Con 50 puntos En la ida jugaron sin Jonathan Vieira Por... Por sanción Pero aquí vuelve Aslani y Jonathan Vieira El centro capo es muy potente Importantísimo Si queremos optar a cosas grandes Hay que empezar a ganar los partidos Porque ellos no están perdonando ¡Cómo os tiramos! ¡Qué flexibilidad! ¡El santuario! ¡La rosalera! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Arriba la rosaleda! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad de Moreira! ¡Pero esto qué es, Moreira! ¡Qué barbaridad! Una locura este tío Uy, cuidado ¡Qué paradón! ¡Oh! ¡Cómo la cruzó! ¡Qué paradón de Alex! ¡Vamos! ¡Con la afición! ¡Se mete con la grada! ¡No! ¡Se va con la grada, Jair! ¡Oh! ¡Qué bonito es el fútbol cuando se gana! ¡Qué bonito es el fútbol cuando se gana! ¡Vamos! ¡Haznos un truco! ¡Jair! ¡Haznos un truco! ¡Haznos un truco! ¡Haznos un truco! ¡Buah! ¡Es que Moreira, tío! ¡Cómo entra, eh! ¡Eres muy bueno, Mujait! ¡Eres muy bueno, Mujait! ¡Ojo que se escucha de fondo! ¡Mujait selección! ¡Mujait selección! ¡Mujait selección! ¡Se le resiste el gol a Pedrito! ¡No te puedo creer! ¡Lloran los niños de Málaga! Bien, equipo, muy bien. Primera parte escandalosa. Lástima el gol de Pedrito, tío. Era su primer gol en... En primera división. Buena victoria, chicos. Y seguimos. Seguimos arriba. Si ganamos, nos pondríamos con 56 puntos por delante de Osasuna. Partido importantísimo. Ellos tienen un muy buen equipo. Creo que este partido fue el clave de esta temporada en su campo. Íbamos perdiendo. Veníamos de perder contra la Valencia. Remontamos al final. Y no llegamos a remontar, chicos. Y yo creo que estaríamos en el pozo. ¡Vamos, Jair! ¡El más listo de la clase! ¡Nadie lo sabía! ¡Sólo él! ¡Vamos, Potter! Mierda. ¡Qué paradón! Mierda. Mierda. Bien, Jair. Buen control. Sigue, Jair. ¡Vamos! ¡Vamos, Roberto! Esto quiero ver. ¡Hostia! Arrasa fuerte. ¡Y se acabó! No. Me tiré de calidad. ¡Pum! Y fuera. ¡Hostia! ¡Qué paradón! ¡Fuerte, Roberto! Y aquí, Fernández. Pues, Jair. ¡Oh! ¡Oh! Ah, no, es Fernando. Fernando, coño. Lo voy a ser muy rubio. Dale, Fernando. ¡Vamos! ¡Vamos! Este tío, cómo ha cambiado el equipo. ¡Qué talento tiene Diego Moreira! Y esto viene, chicos. Primero, la parada de Sirigu. Luego, despeje de Roberto. Y lo que hace aquí, Fernando, en la jugada brutal. Pero mirad el control, ¿eh? Cómo se va para adentro y cómo define. Qué bueno es, tío. ¡Guru! Ya está. Y a dormir. ¡Y a dormir! ¡Y a dormirla, hombre! ¡Y a dormirla! ¡Venga! ¡Bien, equipo! ¡Bien! Ellos están ya muertos. Están destrozados. Porque saben que esta derrota los manda para segunda. No, no los humillo, no. Sí, al final el respeto. Lo que pasa es que, claro, dices, no los humilles. Dile a Roberto que no marque más para el pichichi. Que está ahí en la pelea. Díselo. ¡Oy, oy, 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 Roberto! ¡Pide perdón! ¡Eh! Bien, Roberto, bien. Pide disculpas porque, claro, al final apareció que estábamos humillando el Valladolid. Y no, él simplemente piensa en el pichichi. No. Bueno, 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 bueno. ¡Bueno, bueno, 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 Roberto! ¡Ay, Roberto de mi vida! ¡Bueno, bueno, 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 Roberto! ¡Ay, mi madre Roberto! Chicos, respeto absoluto al Valladolid Un equipo que tras esta derrota seguramente Hemos sentenciado su Su extenso, pero Roberto quiere ganar un premio Lo quiere ganar, partido que hemos empezado Muy bien, luego ha llegado su gol La verdad, en una jugada que lo han hecho muy bien ellos Pero aquí hemos demostrado que el equipo está a un nivel Muy, muy alto, ellos tienen un equipo muy bueno Como todos estamos cansados, porque ya estamos Llegando a la parte final de la temporada El tramo final, ellos no se juegan nada Entonces realmente yo creo que aquí podemos intentar apretarles más ¿El control? ¡Oh! ¡Oh! ¡Futbol! ¡Vamos! ¡Vamos equipo! ¡Se puede, hostia, se puede! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Fernando! ¿Cómo está el equipo? ¡El Málaga quiere estar en Europa! ¡Queremos estar en Europa! ¡Uf! Es el mejor ¡Es el mejor! ¡Es el mejor! ¡Es el mejor este tío! ¡Mi hombre gol! ¡Y 0-3 al Valencia! ¡Qué puto final de temporada! Bien, buen partido, se ha notado Se ha notado que el Valencia no se juega a nada Y esto es muy positivo Bien ha vitrado María José La verdad que después de unos días bastante regulares Estamos octavos a un punto de los dos Un punto de Conference, un punto de Europa League Luego tenemos el Athletic Lo tenemos también a un punto A dos puntos, perdón Y luego ya lo que es el Betis Lo tendríamos a tres Deberían perder dos partidos Que esto sería bastante raro Él juega con cinco defensas 5-3-2 Arriba tienen aquí Tique, Mayoral Centro de campo con Amrabat, Aleñá y Campaña Pues un poco ese mix Entre tocar y defender Campo jodido, chicos Equipo muy jodido 5-3-2 Repito Muy poco espacio Muy difícil Pero ahora mismo el equipo está muy bien No te puedo creer Va Seguimos Arriba, hostia Arriba, joder De control Qué barbaridad Qué barbaridad No, qué paradón De David No No, no, no ¡Merdín! ¡Merdín! ¡Lo hizo! ¡Merdín! ¡Se cae! Mira si somos más que ellos, tío Se escucha más nuestro Nuestra afición que la suya ¡Kenti Merlín! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Uf! ¡Eh! ¡Arriba! ¡A la puta calle! Uf, mierda Mierda Más, 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 queremos más Buena, me fuera juego, eh ¡Vamos, gurú! ¡A por el balón! ¡A por el balón! ¡Vamos, gurú! Creo que va a entrar, va a entrar Pedrito por Jair ¡Oh! ¡Ah! Puntito, chicos, puntito Puntito importante, no es malo el punto No es nada malo el punto, chicos Luego tenemos contra Tenerife en su campo, no es nada malo, eh Ahora mismo estamos... ¡Uy, uy, 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 uy Que ha perdió el Sevilla, ha perdió el Sevilla, chicos Y nos toca el Tenerife en el campo del Tenerife Vamos a hablar porque tenemos la oportunidad más grande prácticamente de la historia Nunca hablo, ya lo sabéis, me gusta hablar, pero bueno Ningún equipo se ha ganado en los últimos cinco partidos ¿Esperáis prolongar la racha de victorias y conocer la derrota? Sí Días para soñar, días para disfrutar, días para hacer historia Tienen un equipo ellos, está confeccionado, pues como le permite la Federación Española Pocos recursos, después de subir de segunda división, el equipo es muy parecido Habrá que viajar todos a Tenerife, habrá que viajar todos a las islas Si ganamos, quiero avisar al Ayuntamiento de Tenerife Que solamente vamos a reventar la ciudad y la isla Que lo sepáis Vamos, va, chavales A disfrutar, eh Nada de presión Simplemente disfrutar No ¡Ay! 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 Si metí a esto ¡Ay! Si metí a esto se caía en la isla Sirigu, 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 Sirigu ¡Bien, Sirigu! ¡Eh! 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 Espúlsalo ¡Qué bien puesta! ¡Qué bien puesta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y calma! ¡Eh! ¡Eh! ¡Calma en las islas! Tranquilidad en las islas Un poquito de calma Que veo aquí la gente muy tensa Sirigu Bien, Salvatore Luis está fuera Luis Jugando en lo que nos estamos jugando No puede seguir Amuzu dentro Vuelve de la lesión Es una falta de respeto para el equipo O sea, hacer esto en este momento Para mí no puede seguir No, Pedro No, Roberto No puede ser Sé que la presión está ahí Sé que pensamos que nos podemos quedar fuera de Europa Para mí Porque el Sevilla está ganando El Villarreal está ganando Lo sé perfectamente Bueno, Villarreal está empatando Sé lo que podéis pensar Pero calma ¡Bien, Sirigu! ¡Uf! ¡Qué balón! Uy, lo que había metido ¡No, Roberto! ¡Chuta fuerte, por favor! ¡No! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Pedrito la tuvo! ¡La tuvo Pedrito! Empate a uno Ahora dependemos de lo que hagan ellos Hay que ver ahora mismo, chicos Qué han hecho ellos No sabemos qué ha pasado, ¿eh? Villarreal empata Betis empata Octavos Octavos Estamos fuera de Europa Durísimo el final Lo que ha hecho Luis Enrique Es motivo más que sobra para 100 millones ¡¿Perdona?! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Lo que estoy viendo ahora mismo Lo que veo en mis ojos ahora mismo es mentira Lo siento, jefe Pero tengo que soltarlo Ya sabe que me da rabia irme al banquillo Aún ganando 5-0 Pero si en el último partido Me hubiera dejado en el campo Estoy absolutamente seguro De que podría haber convencido ¡Perdona! No me lo puedo creer O sea, lo que estoy viendo ahora mismo No es real No es real No es real Lo que estoy viendo ahora mismo no es real A ver ¿Hay alguna posibilidad? ¿Hay alguna? Por mínima que sea Los cuatro primeros Champions Europa League Betis y Sevilla Atlético Vale No hay Imagínate que el Europa League Ha ganado el Atlético de Madrid ¡Aaah! ¡No! 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 ¡No es posible! ¡No es posible! ¡No serán capaces! ¡No seré por favor! ¡No serán capaces! Si el Atlético de Madrid Gana la Europa League Y estamos en conference Estaríamos en Europa ¿Cómo que no entro? Sí que entro Porque el Atlético Iría a Europa League Y nosotros a conference Alguno tiene que ir a conference Uno tiene que haber en conference El Atlético iría a Champions Y falta uno de España en conference Oferta por Enrique Todavía no Calma Ya viene el PSG Ya viene el PSG ¡Calla! Ha ganado el Atlético Vale, a ver Yo no sé muy bien ¿Cómo lo? ¿Cómo lo hacen? Pero el Atlético ha ganado La Europa League Entonces La Copa del Rey La ganó el Barça Contra el Villarreal Entonces Si ponemos un poco la lógica Primeros 4 En Champions Atlético de Madrid En Champions Y falta un imbécil Y falta un imbécil en Europa League En la conference Porque Betis, Sevilla Europa League Nosotros conference No sé si estoy dentro Ahora mismo No, 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 no lo sé Hay una mínima posibilidad Pero a ver, no, no Vamos a hacer un momento El repaso de la temporada Porque ahora mismo Estamos ya pensando en la siguiente Repaso de la temporada Chicos En Liga Ha habido un pequeño Habido tragedia al final Con el empate contra el Tenerife Pero ahora mismo Se han dado acontecimientos Y es que Primeros 4 van a Champions El Atlético de Madrid Ha ganado la Europa League Por tanto va a Champions Y parece que falta Un equipo en la conference No sé si seguirán El razonamiento Que estoy utilizando yo Y vamos a conference Si es así Estaríamos en Europa Sería bonito Sería precioso En Copa del Rey Como ya sabéis Caímos en octavos Contra el Mallorca Y ahora repasamos un poquito Estadísticas Tenemos al Pichichi Que es Roberto Pichichi de la Liga 26 goles Dos más que Vinicius Luego de nuestro equipo Sigue Fernando con 14 goles Pero mucho menos partidos Por el tema de la lesión Y creo que no tenemos Ninguno más Asistencias Tenemos en el top 5 A Fernando con 9 Al igual que Roberto Sigue Viragi con 6 Sigue a Muzu con 6 También Jair con 6 Y por terreno a 0 Tenemos a Sirigu con 7 Amarillas No sé si tenemos alguno Puede que tengamos a Vinicius Con 3 o así No Vale Entonces vamos a hacer el repaso Estoy muy excitado Por el tema de la Europa Repaso de estadísticas Chicos Como hacemos cada año El Pichichi de Roberto Con 28 goles Sigue Fernando con 14 Muy bien Guru con 9 Sigue Jair siendo medio centro Medio centro Media punta Medio centro Con 8 Moreira Que para mí ha cambiado El equipo totalmente La verdad que es una putada Pero al ver la lesión de Amuzu Ha dado un plus Fofana que cuando era el ídolo Se rompió el cruzado Por eso confirmo ahora mismo Y también lo he hablado con Con Datros La familia Y también el representante Que contó con él Para la próxima temporada Luis Enrique Que para mí ha hecho el ridículo Esta temporada O sea es uno de los jugadores Que más valor tiene Que más cobra Más todo Y ha hecho dos goles O sea ha hecho más Moreira En 20 partidos Que Luis Enrique Es que esto es muy grave Ha hecho más Moreira En 20 partidos Nah vamos a venderlo Amuzu Lástima de la lesión No está haciendo un mal año Mujay con un golito Viraki un golito Vini un golito Alid un golito Merlin un golazo Y asistencias Tenemos por aquí Al líder Fernando Roberto con 9 Viraki con 6 6 de Jair También sin el medio centro Amuzu 6 Guru 5 Merlin 5 Sin contar las de la primera vuelta Que serían 3 o así fácilmente Entonces estaría en el top Alidu 4 Luis Enrique 3 Moreira 3 Al igual que Luis Enrique Fofana 3 Vini 2 Malong 2 1 de Marsá 1 de Pedrito Pero Pedrito la verdad Que yo me quedo contento La verdad Creo que al final ha habido Un poco esa unión Entre afición Y Jair Pedrito y todo Creo que ahora mismo Encontraremos bien En el equilibrio Ahora vamos con las notas Como siempre Este año para mí El MVP no es Jair Sé que ahora mismo La gente pensaría Que el MVP es Roberto Por el pichichi Pero no Para mí el MVP Este año es para Mujait Ha cambiado radicalmente La defensa Moken empezó este año Y se notaban carencias Porque al final Es un tío con 32 años Mucha experiencia Pero que se nota Que le falta un poquito Para mí el MVP Es Mujait Ha dado un cambio Al equipo Brutal Fernando para mí Un 8 y medio Lo ha hecho muy bien Tuvo partidos increíbles Como contra el Barça Roberto Para mí un 9 y medio Temporadón Del canterano Un nivel increíble Mucho gol Jair Para mí también Otro 9 y medio No como la temporada pasada Que iba con la chorra Porque era segunda Este año Iba con la chorra Pero sí que había partidos Que decías Hostia Poquito más Luis Enrique Para mí Un 4 Creo que un jugador De este nivel De este calibre De esta calidad Hacer 2 goles 4 pases de gol Es lamentable O 3 pases de gol Alido Le voy a poner un 4 También Creo que no ha aportado Lo que tenía que aportar Y seguramente Es una de las Posiciones que yo creo Que vamos a prescindir Del año que viene Fresneda Para mí es el hombre 7 Sé que le podríamos dar Un 8 Por su rendimiento Pero me gusta decir Que es un 7 Porque siempre es un 7 Siempre está ahí Mujay tiene el 10 Marsa para mí Se va a llevar un 7 y medio Creo que el equipo Ha mejorado mucho Con su llegada Y le ha dado personalidad Al equipo Viragi Le voy a poner un 7 También Creo que ha aportado mucho A nivel de pases de gol Pero había días que A nivel de actitud A nivel de Le ha faltado un poco Y Sirigu para mí Tiene el 9,99 Nos ha dado mucha vida O sea Sirigu con sus 37 años Ha dado mucha, mucha vida No se lleva el 10 Porque Mujay para mí Ha cambiado el El run run del equipo Entonces 9,9 Para Sirigu Y Áñez para mí Le voy a poner un 6 Comparé lo he hecho bien Moken Lamentablemente le pondré un 6 ¿Por qué? Porque en el campo Tal vez estaría suspendido Pero lo que hace fuera del campo No tiene No se puede calcular Para mí un 6 Mustafi 3 Otro jugador que no seguiremos con ello El año que viene Morera para mí un 9 Creo que llegó Como suplente lo dice Enrique Pero hubo la lesión de Amuzu Hubo circunstancias Que han hecho que sea titular Malón Otro 7 Jugador que cuando tenía que jugar Cumplía Un pitbull Jugaba de medio centro De medio centro defensivo Tenía llegada Defendía Un tío muy cumplidor Guru Otro 7 Jugador que siempre cumplía Cuando tenía que jugar Pero sí que es verdad que le faltaba Ese talento que tiene Roberto Fernando Incluso Fofana Pedrito Le voy a poner un 6,9 Jugador que yo creo que ha ido De menos a más Así que es verdad que ha habido Mucha polémica con el tema De la afición Creo que el entorno no le Él es un chico muy calmado Es un chico muy Ves en la tierra El entorno yo creo que a veces No le va bien Porque son los colegas Que le dicen que es el mejor Que ya eres un matado Que es mi hijo No sé qué Estoy con su madre Incluso No conozco a su madre Bueno poco sí Pero bueno Llevo mucho tiempo En el Salzburgo Con él Así que es verdad que el entorno Pues ha habido un poco de problemas Pero yo creo que ha ido De menos a más Y creo que tendrá su sitio Siempre en mi equipo Siempre y cuando Pues respete un poco Todo lo que es la afición Almeida Un 5 Cuando ha tenido que jugar No lo ha hecho mal Pero sí que es verdad que Físicamente ha hecho un bajo Muy fuerte 33 años En Diaye No le voy a poner nota No ha jugado ni un partido Él ha venido a retirarse Venía a entrenar Está feliz O sea él está feliz Él ha entendido su rol Rondón Rondón está muy feliz Una persona que ha jugado 30 minutos Que esté muy feliz Para mí en Diaye Rondón tienen el 10 No el 10 porque no se puede Pero tienen como el No sé No sé cómo valorarlo Pero un tío que no ha jugado Ni un minuto Con esta sonrisa De oreja a oreja Muy feliz Se conoce todas las discotecas De Málaga De Marbella De todos lados Ha sumado mucho Me lo quiero muchísimo El 10 actitud Amuzo se lleva un 7 Creo que este año ha estado bien Pero le faltaba un pelín más En algunos momentos Que nos ha dado morir Por ejemplo Merlín 8 con 8 Impresionante la temporada de Merlín O sea me ha parecido Un jugador increíble En todos los aspectos Con balón, sin balón Ha mejorado mucho Se quiere quedar Entonces se quedará Y luego tenemos a Fofana Que para mí también se va a llevar Un 8 Porque cuando empezó Sí que es verdad que con los pies Ponía un poco nervioso la afición Y ahora como Buah Fofana con los pies Pues luego Es Dididrogba Es el nuevo Dididrogba Lo tenemos Quiere quedarse Está feliz en Málaga Le gusta la vidilla Estas serían las notas Estoy muy contento Pero ahora mismo Yo no puedo dejar de pensar En si será el milagro Hostia me ha dejado la nota de Vinny Es verdad Vinny Le pondré para mí un 8 Porque para mí empezó muy mal Creo que empezó muy, 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 muy mal Por lo que habíamos pagado Y por el jugador que era Pero acabó un nivel increíble Recuperamos de la cesión Ahora mismo a Eliason También es un jugador importante Vamos a ver qué pasa Con el tema de Europa ¡Sí! ¡Estamos en la conferencia! ¡Estamos en la conferencia! ¡Sí! ¡Sí! ¡Atleti! ¡Atleti! ¡Atletico de Madrid! ¡Vamos! Estamos en la conferencia Chicos Estamos en la conferencia ¡Es precioso el fútbol! ¡Atleti! ¡Atleti! ¡Atletico de Madrid! ¡Fua! ¡Ya tenemos club amigo! Lo que pasa es que ahora mismo Yo tengo una preocupación clara Y es la siguiente Y es que tenemos Europa League Y tenemos 20 Europa League Tenemos conference Y tenemos 26 millones ¡Explícame a mí! ¿Cómo coño Cristina un equipo de Europa? ¿Y con la liga? Es que no lo puedo entender Cuando a veces pensamos Hay que creer en los milagros Hoy sí Hoy podemos creer en cosas grandes En un más allá En un destino En algo Porque que vivimos en Europa Es algo mágico ¡La belleza del fútbol! Ahora bien Tenemos una temporada Muy complicada Con la copa del rey Con la liga La conference Y hemos visto Que la federación española Ha dado poco dinero Será complicado Pero no imposible Y por cierto Última cosa Pero no menos importante Pedrito se queda Para siempre TEMPORARACIÓNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ¡Gracias!